Cuba Información Toda una odisea en busca de libertad, leemos, destierran de Cuba a dos periodistas independientes del medio ADN Cuba. Muy triste y grave, sin duda. Pero, esperen, ¿periodismo independiente? ¿ADN Cuba? El diario español El Mundo nos lo explica, para que no tengamos dudas. ADN Cuba es una revista audiovisual independiente sobre arte, cultura, derechos humanos, LGBT y temas de actualidad sobre Cuba. Y el diario El País lo confirma. Son reporteros independientes que dejaron Cuba presionados por el régimen debido a su trabajo crítico en la isla caribeña, ya que, de nuevo, el régimen cubano mantiene una fuerte represión contra las voces críticas, incluyendo activistas intelectuales, artistas y reporteros. Ah bueno, todo aclarado. Pero, ¿ADN Cuba de qué me suena? Ya. ADN Cuba, con sede en Florida, tiene una asignación de 2 millones de dólares de la agencia gubernamental USAID para los dos próximos años, en el marco de los llamados programas para la democracia en Cuba. Es decir, ADN Cuba es un medio digital que, como al menos otra decena más, es sostenido por el gobierno de Estados Unidos para la guerra informativa contra La Habana. Algo ilegítimo en periodismo y algo ilegal en derecho. Ilegal en Estados Unidos, si el caso fuera inverso, e ilegal en Cuba, donde la ley 88 castiga con pena mínima de tres años de prisión, a quien en los objetivos de la ley Hans-Barton, el bloqueo y la guerra económica, colabore con emisoras de radio, televisión, periódico, revistas u otros medios, y reciba o distribuya medios financieros procedentes del gobierno de Estados Unidos o sus agencias. Conclusión. Los mencionados no son periodistas independientes, sino propagandistas mercenarios de una potencia para la que trabajan justificando la agresión y el bloqueo a su propio país. Y no son perseguidos por su trabajo crítico, sino por violar las leyes anti-injerencia que existen en Cuba, en Estados Unidos y en todos los países del mundo. Su salida, por tanto, no es un destierro. Es una medida de indulgencia de las autoridades cubanas. Es el mismo caso de Orelvis Cabrera, que leíamos semanas antes, se desempeñaba como reportero del medio independiente Cubanet y se vio obligado a salir de la isla. Cubanet es otro medio digital que recibe anualmente de la USAID 300.000 dólares y 225.000 de otra agencia, la NED, para decir lo que dicta Washington. Al menos 54 grupos o medios disidentes reciben fondos federales a través de las agencias USAID y NED, a una media de 20 millones cada año. Pero las partidas secretas a empresas contratistas y a otros programas se desconocen, como se desconoce el presupuesto, gigantesco sin duda, de los equipos de la CIA dedicados a la desestabilización política de Cuba, con una incidencia especial hoy en día en la comunicación mediática y de redes sociales. La Casa Blanca se mostró alarmada y calificó como destierro y un desprecio a la Declaración Universal de Derechos Humanos la salida de la isla de sus periodistas mercenarios. Es lógico, como es lógico, que fueran apadrinados por el partido neofranquista español Vox y defendidos por Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional. ¿Alguien le puede extrañar procediendo de tres organizaciones que hoy comparten puertas giratorias con el poder político, empresarial y mediático occidental?